Ya es una costumbre todos los martes juntarnos y encontrarnos con ella para hablar de cómo debemos cuidar nuestra piel. Esta semana hablamos del envejecimiento. Hola Ana, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás, Vero? Bien, muy bien. Hablar del envejecimiento empieza a ser una preocupación a determinada edad. ¿Se puede demorar esto? Sí, a ver, hay distintos factores que causan el envejecimiento. Uno es el cronológico, que ya viene impreso en los genes y determina cómo vamos a ir envejeciendo naturalmente con el paso del tiempo. Y hay otro envejecimiento que tiene que ver con factores externos, como los rayos ultravioleta, la exposición al sol sin precaución, el consumo de sustancias, factores ambientales. Ese es otro tipo de envejecimiento que es el, te diría, el primero que tendríamos que tratar de frenar o de prevenir. Porque ese es el que se puede evitar. Claro, tal cual. El otro podemos ir mejorando. Podemos ir mejorando la calidad de la piel, con alguna dieta determinada por un profesional, con una buena carga de antioxidantes. Nada, mejorar en realidad, lo que se hace evidente a nivel cutáneo también pasa orgánicamente. Por eso digo, mejorarlo con una dieta o con el acompañamiento de otro tipo de profesionales. ¿A partir de qué edad la piel empieza a envejecer? Entre los 25 y 30 años. Hablando del cronológico, ¿no? Y que a partir de ahí hay que empezar a usar este tipo de cremas antiarrugas y demás. Sí, yo te diría que bastante antes tendríamos que comenzar con la prevención, con el uso de protección solar, por ejemplo. Bueno, la mejor rutina para prevenir el envejecimiento en etapas tempranas, por un lado es con el protector solar y por otro lado con la rutina básica en la que hago hincapié siempre. La higiene dos veces por día, el uso de productos sumestrantes y a medida que va pasando el tiempo, en las distintas décadas, ahí vamos a ir sumando productos más específicos con antioxidantes, con retinol, con enzima Q10, que van mejorando la calidad de la piel y esas inesteticidades que uno empieza a notar como las arrugas, las manchizas. Todo eso es en prevención, pero sobre el hecho consumado. Tengo determinada edad y las arrugas ya están. ¿Se puede hacer algo? Sí, por supuesto. Hay un montón de tratamientos. El uso de radiofrecuencia, tratamientos con plasma rico, por ejemplo, a nivel dermatológico, que son factores de crecimiento que ayudan a mejorar el funcionamiento de la piel. Los peelings químicos que se hacen en gabinete, ya sea cosmetológico como dermatológico, también ayudan mucho. Hay mucho para hacer. Siempre va a depender del tipo de piel, de las ganas que tenga la persona, de hacerse el tratamiento y después de seguir los cuidados posteriores al tratamiento. Te voy a poner seguramente en un compromiso. ¿Botox sí o botox no? ¿Botox sí? Bien. Sí, sí, totalmente. A ver, hay que ver las necesidades de la persona que elige ponerse el botox y el profesional que lo va a poner. Hay profesionales que hacen una aplicación hermosa, súper natural, y hay otros que te dejan como la cara de susto, con las cejas muy arriba, los ojos muy abiertos. Sí, 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 botox sí. De hecho, rellenos con ácido hialurónico también, me parece que son sumamente interesantes. Siempre va a depender del criterio profesional. Un trabajo que esté mejor o peor realizado va a quedar más o menos natural. Y para no quedar sorprendida, como decís vos, como describís en una de estas aplicaciones, ¿cada cuánto se recomienda hacer esto? Mirá, eso va a quedar a criterio del profesional, en este caso médico, ¿sí? Porque estas aplicaciones las hace el médico. Va a depender de la cantidad de toxina que ponga, la ubicación, seguramente, y esto es interesante para que la gente lo sepa. Cuando se hace la primera aplicación, demora unos días en empezar a notarse el resultado. Y a la semana, 10 días, el médico hace una corrección, porque lo que hace el botox es relajar el músculo, es dejar el músculo sin movimiento y tratar, y trabaja por acción opuesta. Un músculo se relaja y el otro tensa. Entonces, por eso digo que un buen trabajo queda natural y a veces, si no, quedan estas chicas como sorprendidas todo el tiempo. Claro, tal cual. Pero es que no queda el criterio del profesional médico, en este caso. Insisto en eso. Vos, entonces, botox, sí, y a pesar de eso, hay que seguir haciendo tratamientos con estas cremas antiarrugas y con las diferentes características que nos explicabas. Claro, sí, porque la piel necesita estar humectada, necesita tener emoliencia, darle protección, darle nutrientes, por llamarlo de alguna forma. Entonces, siempre el trabajo va a ser complementario, sobre todo en lo que es envejecimiento. No hay una sola técnica que te resuelva estéticamente todas estas imperfecciones, llamémosle, que uno empieza a notar con el paso del tiempo. Perfecto. Desde aquí te queremos agradecer muchísimo, Anita. El secreto es seguir cuidándonos y dar estos pequeños consejos y protector solar durante todo el día en las cuatro estaciones del año. Totalmente. Siempre. Es la mejor prevención. Fantástico. Fantástico. Te mandamos un beso grande. Otro para ustedes. Hasta pronto. Ana Raskovich, con muy buenas recomendaciones de cómo debemos cuidar nuestra piel para evitar lo máximo posible el envejecimiento. Seguimos con más noticias. Gracias. Gracias.